Estoy a la Cruz de Hierro, punto más alto del camino de Santiago. Antes dos chicos de Irlanda me han pedido de sacar una foto con ellos porque piensas que sea de héroes empezar el camino desde San Jean Pieduport. ¿Qué piensas, hombre, caballero? Templario. Una hazaña. Y esta es una entrevista, ¿no? Es una hazaña. Una hazaña. Son muchos kilómetros. Muchos kilómetros y quedan todavía unos pocos. Pero bien. Esta es nuestra despedida después de 20 días más, ¿no? Sí. Y porque dures luego y quieres llegar en 5 días. Quiero llegar cuanto antes a Santiago. O sea, tienes ganas. Sí. Estoy un poco triste porque te echaré de menos. Bueno. Te echaré como las ampollas que tengo todavía. No. Yo a ti no te echaré de menos. A estas ampollas tampoco. Madre mía, ¿qué día nos has dado? Mañana encontrarás muchas ampollas y yo volveré a verte. De nombre. Y ya está. Qué tristeza. No pienso si se entiende. A ver, ¿ma tú volves atrás para buscar la Lourdes? Sí, igualmente sí. Depende. Si llego el 16, no. Si llego el 15, sí. A ver. Y ya está.